Alan Pulido acabó con la sequía de 8 años sin un campeón de goleo mexicano. Las 12 dianas que consiguió en el torneo, sirvieron no solo para que compartiera la primera posición con Mauro Quiroga, también para cerrar bocas. Yo creo que me propuse, como tú lo dijiste al principio del torneo, lo dije, muchos me tiraban a loco, se burlaban, la realidad, pero yo siempre confiando en mi trabajo y con la mirada en el objetivo. Ahora realmente siempre le he dicho que el futbolista cae a muchísimas bocas. Y aceptó que no ha sido fácil jugar en el rebaño. No es fácil, no es fácil porque desde que llegué acá, al momento de agarrar ese número histórico para el club, el 9, sabía que era mucho peso, porque realmente lo marcó el jugador histórico, el delantero, que ha marcado muchos goles aquí en el club. Y obviamente más también por el equipo, porque todos sabemos lo que representa Chivas y cuántos jugadores no han pasado por esa institución. Y jugadores de jerarquía, jugadores con un gran nombre. Y de repente por ahí se complica mucho el sobresalir. ¡Gracias! ¡Gracias!